Un día vine al mundo Así también me iré Un día vine al mundo Así también me iré De medio cuatro tablas Voy a nunca más volver De medio cuatro tablas Voy a nunca más volver Para todas las mujeres del mundo ¡Descanta el soñador! La vida es una sola Igual que las mujeres La vida es una sola Igual que las mujeres Debemos mucho amarlas Así y en las canciones Debemos mucho amarlas Así y en las canciones Y si algo nos quedó De besos que nos dimos Y si algo nos quedó De besos que nos dimos Allá en el otro lado Volvemos a encontrarnos Allá en el otro lado Volvemos a encontrarnos De nuestra vida Mi amor recordarás Aquí tú eres riqueza A ti mujer te tuve A ti mujer te tuve Tal vez cuando yo muera Miras y te estorbe Tal vez cuando yo muera Miras y te estorbe Y si algo nos quedó De besos que nos dimos Y si algo nos quedó De besos que nos dimos Allá en el otro lado Volvemos a encontrarnos Allá en el otro lado Volvemos a encontrarnos ¡Gracias! ¡Gracias!